Dos años en la impunidad cumple el asesinato del ciudadano Marcelo Mayorga, quien con una tiradora en mano fue abatido a balazos por la policía. No, no tenemos justicia todavía por parte de las autoridades, del caso de mi marido ni de ninguno de los otros casos dentro de Masaya. Ellos entraron a Masaya a las 5 de la mañana. Mi marido sale de aquí tipo 6 y media en apoyo a los muchachos y estaban ya prácticamente recluidos al lado de San Jerónimo porque eran balas. Contra chibolas, morteros y piedras. La impotencia que tenía yo en lograr recuperar el cuerpo de mi marido, cómo me apuntaban con las armas de alto calibre que ellos poseían, cómo lloré y supliqué que me devolvieran el cuerpo inerte de mi esposo. Y sí, me indignaba el saber que él solo portaba una tiradora con chibolas mientras ellos cargaban armas de alto calibre como la ACA. El caso fue denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos, puesto que no se espera que el mismo gobierno, cómplice del hecho, se investigue a sí mismo. Sí, expusimos a varios organismos internacionales nuestro caso y 10 casos más de Masaya, de los cuales se encuentran los tres que murieron, Marcelo Mayorga, Moisés Campos y Santos Lobb. Dentro de esto, yo no espero por parte de las autoridades nicaragüenses justicia en este momento, mientras siga Daniel Ortega en el poder. Sí, espero en un futuro obtener la justicia, una investigación clara y que haya un responsable. Al no dar con un responsable directo, por lo menos mi acusación es directa hacia Daniel Ortega y Rosario Mollón. Marcos Medina, Noticias 12.